Clara, aquí estoy en el showroom del Sansonego y en este caso me encuentro con uno de los diseñadores que exponen aquí su colección y es el diseñador Anel Jaos. ¿Qué tal, Anel? ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estamos echando la mañana. Echando la mañana. Anel no se nota que es de Sevilla. ¿Eres de Sevilla? Soy de Sevilla, sí. ¿Y es la segunda vez que estás aquí? Es la segunda vez que estoy aquí en el showroom. ¿Y qué tal? ¿Contento? Sí, muy contento. La verdad que muy bien la acogida del público, a la gente le ha gustado mucho la ropa, se han llevado bastantes cositas y la verdad que muy contento. O sea que has vendido... Sí, sí, he vendido algunas cosillas, sí. Qué bien, pues muéstranos lo que nos has traído. Es una mezcla de blanco y negro que es primordial siempre en mis colecciones. ¿Cómo se llama en este caso? Esta colección se llama Coven, que va un poco inspirado en las brujas. En las brujas. En las brujas. En las brujas. Y... brujas modernas, un poco. Vamos a descolgar este vestido porque además tiene muchísimos detalles que me gustaría que... Sí, es un vestido de canalé. Uh-huh. Le he querido hacer estos pliegues y combinarlo con la... una... esta camisa, que es como tipo pata de gallo, para que destaque un poco el negro del vestido. Eh... maxi pata de gallo. Sí, maxi pata de gallo. Y hay otras cosillas también que destacan como chaquetas un poco clásicas. Yo le doy el toque con estrella de metaquilato. Sí. En blanco y el forro blanco para que destaque más la prenda. Qué bonito. ¿Con qué materiales suele... Es un jacar, este material. Es un tejido jacar. Y... Vamos a continuar viendo más cositas. Bueno, también... Eh... le doy un toque más romanticismo a las colecciones. Paso del blanco y el negro a un toque más romántico, como celeste, rosas, colores pasteles. Juegas un poco con la raya diplomática en tonos pasteles. Sí. Y le pongo las aplicaciones de flores para que sea un poco distinto a lo que está visto. Uh-huh. Luego también tienes trajes de noche. Bueno, el pantalón también va que combina. El pantalón este look lo llevo Clara en una... Sí, lo llevo en una de las entrevistas. Sí, lo llevo en una de las entrevistas. Sí, quedaba fenomenal. También... Bueno, aquí continúo con el canalé, que es un pantalón tipo más sport, pero que tanto se puede combinar para día como para noche. Con los detalles románticos también de los... Sí, con los detalles románticos. ¿Dónde podemos encontrar tu colección? Eh... Además de aquí. Aquí. Eh... Vendo en alguna tienda multimarca y en tiendas online, que se venden nacional e internacionalmente. Yo también tengo mi página web con tiendas online. ¿Cuál es? www.anelyaus.com Muy bien. Y vemos también detalle de volantes, en pantalones... Sí, un poco más sevillano. Un poco más sevillano, aclaro. El taller lo tendrás... ¿Lo tienes allí? Sí, lo tengo allí. Lo tengo allí, pero me voy moviendo todo el tiempo. Estoy Sevilla, Madrid, Barcelona. Y un equipo pequeñito, pero con... Sí, tengo mis costureras, tal y cual, pero muy bien. Trabajamos muy bien. Pues enhorabuena, Nel. Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos. Venga, gracias. Chao. Chao.